Hola amigos, ¿cómo están? Buenas, buenas. Aquí con frío, miren. Está lloviendo ya afuera, ya está frío. Pues les quería enseñar que miren, hoy les voy a hacer la receta de la carne molida. Que voy a hacerlo hoy con la italian pasta, pero este es a rotini, se llama. Con estos, ¿ven? Así que esta va a ser la receta de este video. Este, lo primero que voy a hacer es poner a cocerse la carne, ¿ven? Así vamos a hacer el procedimiento de la carne ahorita. Ya tengo aquí la, donde lo voy a hacer. ¿Cómo va a ser? Miren, lo voy a hacer con, con salsa. Salsa, salsa de tomate, pasta de tomate. Aquí lo vamos a poner así. Para enseñar cuando lo esté haciendo. Mis manos están lavadas. Así que vamos a hacer esto. Yo lo hago así, porque la carne viene, se hace pelota. Entonces parece que yo lo hago así. Cuando se está cociendo, se va haciendo pelota y no me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. la tuve en la refri asi se hace tengo tiempo de no comer pasta entonces creo que quiero hacerlo con pasta ahi esta voy a poner tapadera para que cueza bien va va lo vamos a dejar que cueza bien esa tapa a juego lento vea bueno aqui vamos a venir porque le voy a picar los ingredientes que son tomate, cebolla y chile aqui tengo un pedazo de tomate que use anoche yo siempre le echo a la carne cebolla y tomate con chile siempre cualquier carne yo le echo siempre este estos ingredientes porque le dan sabor por por eso espero que puedan ver bien y y y y y y y Me gusta que se le sienta el sabor de las especies, que se le sienta el sabor de los ingredientes, me gusta mucho. La pelazo cebolla bien solo para ponerlo en el cumbo. Como les digo, a mi me gusta poner ya la cebolla pelada, así no estoy yo ahí que peli que peli, no, de un solo. Cuando no tenía cubito así, yo lo que hacía lo metía en bolsa, en una bolsa plástica y la guardaba. Ay, pero arde la cebollita. Verán que me arden los ojos. La cebolla es que me llora a mi. Así que no es tan buena la cebolla, que se diga. Pero, no aguanto la cebolla. Verán que sabrosa, decente la carne con la... con esa pasta. Bien sabrosa. ¿Qué le va a gustar a ustedes? Ahí me gusta comerlo con... con crema. Oh my god. Crema y queso, oh my god. Súper sabrosa. Y más que lleva pasta de tomate, oh my god. Más sabrosa. Que lleve salsa, me gusta a mi. Me fascina. Vaya peli una cebolla. Voy a tener aquí. Voy a poner dos. Porque a mi me gusta usar mucho la cebolla. A ver. Me gusta tenerlo ya preparado. No, yo no estar allí que... Ay, que tengo que pelar cebolla. No, ahí lo preparo yo solo. Bueno, solo preparo la cebolla. Ah, mira. Ya las tengo peladas. Hoy voy con el chile. Tomate. Y chile otra vez. Voy echando un poquito de cebolla quizá. A mitad. A mitad. A mitad. A mitad. A mitad. Le voy a dar vuelta a la carne Venganza Le voy a dar vuelta a la carne Le voy a dar vuelta a la carne Ok, ahora seguimos con los ingredientes Está cociéndose la carne, todavía le falta Pero qué cosa mía Vean Voy a lavar los ingredientes que son estos que compré Ok, ok, ok y los guardo aquí en su cubo porque de todos modos solo voy a usar uno que es el rojo y el verde amarillo y tengo ya un pedazo por cierto que están caros 6 dólares costosas cajas están carísimas vamos a seguir echándole la cebolla a la hojita de voy a echar bastante cebollita a la carne para que se sepa sabroso a mi me gusta mentirle bastante la cebolla pero a la pico po pequeñe para sentirlo sabroso oigan que ronca estoy oigan como estoy de ronca la medicina no me ha venido todavía el jueves me va a venir la medicina la nueva medicina para mi gastritis que me esta molestando demasiado demasiado me esta molestando primero ya me ayuda la medicina me arden los ojos aquí voy a echar los ingredientes que van rotando como esto como esto voy a ir poniendo allí y lo voy a ir a poner allá las plantas porque dicen que esto es bono así que lo vamos a echar allá me compre otra planta otra planta bonita es chiquita vieron que bonita allá la tengo en la bodega allá en la alambre la tengo no le he sembrado la maceta grande pero ya lo voy a enseñar me la compre ahora en el walmart 6 dolares me costo me gusta son de las que me gustan son las grandes ay 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 ya lo voy a echar ahí donde echo la aquí ve voy a poner ese allá y este acá voy a cambiar ya le iba a echar ayer me puse a picar cosas y lo echo ayer ay no no le digo pa que las cosas como cuesto si esto es bono así que lo vamos a echar allí a la a las plantas lo voy a echar a las plantas lo voy a echar ajaj hoy en adelante si voy a estar echándolo vean así que ajaj voy a poner aquí lo que es el chile y la cebolla vamos a mover la carne otra vez venganse tiene que coserse súper bien vamos a hacer así me bajo el fuego se coza súper bien ya está cocida bien miren ya está cocida bien así que hoy lo vamos a echar en lo vamos a colar quitarle el agua vean así que permítanme lo vamos a bajar el fuego y voy a ir a traerla colador permítanme voy a hacer macarrones con carne molida miren como lo hago yo el colador lo pongo acá yo no lo tiro en lavadero porque el agua está hirviendo y cuando esto hirve y lo echas ahí en lavadero se hace un hoyo abajo en la cantarilla miren ahí está ven ahí está vamos a dejar allí para encontrarlo voy a ahí está miren como les enseño ahí está lo voy a dejar por ahora porque voy a seguir picando los ingredientes para poderlo freír me voy con el chile verde que lleve bastantes cositas para que le sientas gusto vean vean pues este sí una vez cállense que vengo yo cuando yo en otra casa había hervido agua no sé qué es lo que había hecho yo allí vengo yo y lo he hecho al lavadero según yo no no pasaba nada y qué amigos yo que he hecho el agua y se hace un hoyo se derrite lo porque la cantarilla de abajo es hule y se me hace un hoyo y no se me pasa el agua después abajo se me estaba cayendo el agua pero era porque yo echaba el agua hervida en el lavadero cuando llegó el plumé el plum ¿cómo que le dicen? plumero bueno plumero miren me dijo el señor no eches agua hirviendo aquí me dijo porque eso es lo que está arruinando la cantarilla el coso de la agua ay que ya no lo hago se me mojó todo lo que tenía abajo del lavadero hubieran visto así que no no dije yo ahora sí lo voy a estar haciendo así que el agua ahora lo que espero es que el agua se el agua se 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 enfría cuando está bien helado se lo bota mientras no no voy con el tomate miren díganme si no se va a ver rico sabroso mi comida claro que va a estar sabroso voy a poner el agua para los los macarrones para esos basta tengo un poquito de trasto un poquito de agua aquí lo hago yo porque voy a hacer una bolsa no voy a hacer dos yo le echo agua y le echo un poquito de aceite es para que no se peguen es para que no se peguen es para que no se peguen voy a mover un ratito esto de aquí voy a poner este aquí esto de aquí y voy a poner el agua aquí eso está rápido va a estar rápido la pasta está rápido a mis hijos mira que le gusta te dejas en feliz a los hijos con la pasta los míos les fascina la pasta tenía tiempito que no hacía pasta pero estos son enrollados son pasta enrollada no pasta de la larga ni coditos mira ahí está mira tomate un tomate le echo yo no le echo mucho porque como llevaba todos los ingredientes voy con el chilito rojo ahí está voy a cortar el boladito miren ya voy a cambiar de cumbo estas cositas porque no me caben ahí anda el pomelón ya lo vieron ahí anda ay mamá no me llevo la patilla viene a la mamá me llevo la patilla vieron es bien chulo es bien chulo está viendo el humo bueno ahora vamos a volver a poner la olla esto no es cacerola es olla vamos a hacer espacio que no tengo espacio casi miren esta tapadera que chiquita es baby tapadera bueno hoy vamos a a subirlo un poquito ahí está va 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 a subirlo un poquito ajá va a echarle los ingredientes 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 chile chile chorén hue ahí tengo la cuchara voy a echar un poquito de aceite porque la carne no venía más aceitura miren miren que rico se ve eso tengo el agua y 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 Gracias. 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 Una cucharada. Una cucharada. Una cucharada y medio. Gracias. Una sal de ajo. Me acabo que ahí tengo otra. Me compré ya la sal de ajo. La marcha súper rica. Para recolor un poquito la carne. Voy a poner un poquito de orégano. Voy a poner un poquito de orégano. Miren. Miren que sabroso. Bien sabroso.